Paso, paso Paso, paso El calor nos une, nos seduce a moverse El sudor gotea y gote por mis mejillas Rodando hasta abajo Y rodando hasta mis pies Tu bailas En un charco de mi calor Bailamos Bailamos al sudor Tienes sed Tienes sed Derramo mi hidratación Salpica en tu carrita Te miro mientras bebes Y le quito toda tu sed Tu bailas En un charco de mi calor Bailamos 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 al sudor 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 Rodando hasta abajo Rodando hasta mis pies Tienes sed Tienes sed Derno mi hidratación Salpica guen En tu carita te miro mientras bebes y le quito toda tu fe 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 Y le quito toda tu fe